Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 20 de Record para PC Y, 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 y bueno, hoy el objetivo es conseguir 5 núcleos Estamos aquí, vamos a ir a esta de aquí, si, si quiere esto Si no quiere, pues no sé lo que haremos Recordaréis que en el anterior gameplay Pues llegamos hasta el último piso de la torre Pero ahí ni flores había, eh Y vamos a ver si todavía en esta parte que está por investigar Podemos descubrir algo Es más, voy a, voy a mirar por aquí Porque molaría a Mil que hubiese un núcleo por aquí Pero no va a haber un núcleo Bueno, tenemos aquí a Duncan Duncan va a hacer ahí su, le va a arreglar un poquito el cuerpo ¡Toma! Muy bien Muy bien Quiero investigar si hay algo por aquí Por aquí no parece que haya nada de nada Es una lástima porque en esta zona podían haber Dejado un núcleo o unas cajitas Para mí ¡Mira qué majo! ¡Toma ya! Espérate, todavía podemos descubrir aquí algo ¿Algún núcleo por aquí perdido de la mano de Dios? Pues no, mira Va a haber ahí para subirnos la barra de vida Y bueno, pues nada Pues vamos a volver hacia atrás Para ir por el puente Y ir a la zona esa No sé cuánto Cuánto tardaremos En conseguir los cinco núcleos Que nos quedan Pide Pide cuarenta y cinco Y... Uy, que me caigo Que estaba... Me suena el móvil Si a veces escucháis el zumbido del móvil Es que... Como siempre me están poniendo cosas en el móvil Pues voy y lo veo Y hay a veces que digo Pues mira, sigo así para adelante Que me da... Me da como tiempo, ¿no? Bueno, vamos por aquí Que parece ser que aquí no hay nada Bueno, aquí hay... Aquí hay gente Que tiene ganas de... Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Joder, Mac ha subido a 25 Y el arma de Joel es ahora de nivel 25 Eso es nuevo, ¿eh? Y por qué Mac ha subido a 25 Y no sube Duncan Que es el que está dando las tortas No lo entenderé Mmm... Never Never lo entenderé Bueno, vamos para allá Vale, Hop Bueno Pues nada Vamos a ver Vale De nivel 16 Son facilitas Son tres núcleos, ¿eh? Son tres núcleos Lo que... Lo que podemos conseguir aquí A ver si podemos hacerlo Conseguir los tres núcleos Y a ver Uh, pantano ácido Puf No me gusta a mí el pantano ácido ¡Eh! Esto empieza muy heavy, ¿no? Esto empieza muy heavy Pues nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Pero quiero... Quiero a Duncan Vale Ahí estamos ¡Ay, pa' acá esto! ¡Ay, coño! Vale, ya está Bueno Vamos Vamos primero con este ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale, cañita ahí, hombre! ¡Duncan! Vale Vale, ya tenemos los ocho ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí, dame el este! ¡Bien! ¡Bien! Pues ya está, ¿no? ¡Uy, llave amarilla! Espera, 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 espera Espera Espera, que he encontrado la llave amarilla Ya está Ya tenemos las tres Cositas que teníamos que conseguir Y muy bien Hemos desbloqueado todo Pues ha sido un buen Un buen negocio esta parte A ver qué nos dan aquí La gorra de... Una cabeza con gafas Bola de espejo Vamos por aquí ¡Suprise, surprise! ¡Suprise, surprise! Vale, aquí más vida Núcleo Núcleo Este es el núcleo 46 Creo que es ¡Eh! ¡No! 41 Es verdad Es hasta 45 No 46 Pues espérate que no sean 50 núcleos Lo que necesitamos 42 Y el de abajo 43 Set ahora es nivel 25 Vamos ahí A tope Vale, pues Lo que vamos a hacer Es irnos A reiniciar calabozo ¡Ay! ¿No había un teletransporte? ¿No había un teletransporte aquí? No No había ninguno Pues Nos vamos Ah, bueno Sí, sí había uno Vamos a ver Primero ¿Qué vamos a hacer? Vale, esto lo tenemos completado Vale Todas estas mierdas que hay aquí Tenemos que mirar toda esta zona de aquí Vamos a seguir investigando por aquí Sí Sí Vamos a seguir investigando por toda esta zona Y nos vamos a ir aquí mismo Y bueno Pues vamos a seguir Investigando aquí a tope Y lo que me parece raro Que Con lo que llevamos a avanzar el juego Eh Que no Hay otro robot Como oculto ¿Vale? Que es el robot de este tanque Que es Como un tanque pequeñín Eh A ver Esta zona la tengo un pelín Como Que no la he investigado mucho Mira Mira, aquí hay algo Aquí está A ver ¿Cuántos quedan? Porque si los tenemos ya todos Nada Nos faltan Nos faltan dos Todavía Para entrar ahí Sí Todavía nos faltan dos Así que hay que estar aquí buscando Wow, wow, wow ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha Se ha enfadado a alguien? Eh Bueno, pues nada Ya está Ya está Bueno, sí Hay algunas zonas En las que tendríamos que ir con Con la forma de perro De Mac La forma de De perrillo Esto es verde Esta es otra Que nos falta Uno Dos Y tres Aquí nos faltan tres Madre mía Aquí investigando un poquito Mira Mira, aquí hay uno Faltan dos Vamos La, 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 la La, 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 la Ah, traiga y pa' acá A ver, que por aquí arriba seguro que hay algo Es que no se ve nada Ahí hay una cosa morada Vamos a ir a por ella Nueva aventura de calabozo ¿Hay una nueva? ¿Dónde? Ah, claro, esta Claro, pero en esta nos faltan cositas Para abrir Aquí no hay nada Estoy observando A ver si se ve algo que brille Como veis, por aquí no hay nada Me quedan dos A ver si por aquí atrás hay algo Bueno, ahora investigaremos por ahí Algo tiene que haber por ahí Bueno, ahí hay de momento un teletransporte Un teletransporte que nos va a venir Pues de perlas Vaya tela, eh Exploración pura y dura, eh A ver si por aquí en algún Recodo de estos No encuentro nada, eh Bueno, ahí hay un Hay unos mamones Que vamos a matar A ver, a ver, a ver Ahí estamos Fuera Trae para acá Y ya está Estar aquí haciendo el El gaño Fas Ahí hay una caja Pues sí Una cajita aquí maja Y bueno Pues nada Sigamos aquí Crack Crack Bueno, vamos a ver ¡Hola! ¡Qué cabrón! Pues... La cosa no es que esté muy... Ah, vale, vale, vale Creo que ya sé Qué pasa aquí Llegamos No llegamos No, yo creo que no llegamos Y ahí hay una cosa Que estoy viendo Que creo Que va a estar bien para Mac No sé si es porque Está así roto Vale, bien Pues muy bien ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que fallo más tonto, por dios! ¡Ay! ¿Qué hay aquí? Bueno, ¿y aquí qué hay? Pues aquí hay planos para... Para Duncan Y bueno Pues nada Pues sigamos por ahí arriba Va a estar complicada la cosa Sí, va a estar complicada la cosa Para abrir todas las puertas Que tenemos que abrir Va a estar muy, muy bastante complicado Vale, aquí tenemos un teletransporte A ver si podemos subir por aquí Por el arco Porque bajo el arco Puede haber algo Bajo el arco Pero... Quiero ver Arriba del arco Tiene que haber algo Por huevos O sea, como no haya nada Una caja O sea, prefiero que no haya cajas Que no haya cajas Y que... Vale, esa zona de allí No la hemos visto O sea, lo que es todo el borde No la hemos visto No se ve ningún destello De color Ni nada Y ahí arriba hay cosas No No Ah, pues sí Inventario lleno Venga a la playa, hombre En serio, tío No hay nada por aquí encima Bueno Vamos a ver lo que hay aquí en el arco Porque no lo entiendo, tío No lo entiendo Y pues os vais a ir a la playa Me tenéis ya harto Ya de matar bichos Aquí abajo suena algo Pero en una caja Estoy de las cajas ya Hasta los huevos Hasta los huevos Estoy Hasta los huevos No puedo estar A ver Esto no me lleva a ningún lado Ahí estoy viendo algo He visto algo por ahí Sí Ah, es una sombra, tío Era una sombra Era una sombra, tío Pues nada Vaya paseíto Me estoy dando por aquí Vamos a ir por ahí arriba No, eso son piedras Todo lleno de piedras Otra caja O si las cajas fueran núcleos Tendría ya Tengo ya A Mac A la armadura de Mac De todos los colores Pues ya nos queda Ir hasta allí Vamos a tirar un poquito más Por aquí abajo Pero poco más, eh Uy, aquí abajo Aquí no hay nada Nada de nada A ver, vamos a ver La montaña esa ya Para finalizar Otra caja Sin lo que os digo Cajas Tengo A ver Que más Vale A ver, color verde No sé si esta montaña La hemos visto antes Mira Hay algunos objetos Que sí puedo cogerlos Hay una señal ahí De esas De que no se puede pasar Aquí no hay nada Por mucho que me peñe Aquí no hay nada Vamos a darle un poquito de acción A la cosa Bueno Ostras, ¿y esto? Eso es un núcleo Ostras Ese es un núcleo Y está sin abrir Toma ya Bueno Toma ya Que Tanca al nivel 25 A la ya Que bueno Que bueno Lo del núcleo Ha sido muy bueno Pues a la 44 Nos queda un núcleo Solo Oye, pues al final El estar aquí Haciendo el El paria Este Pues Ha dado sus frutos Ha dado sus fruticos Voy a acercar Voy a acercar ahora Por aquí A ver si nos encontramos Algún Robotito más Aunque no creo Lo único Que no tenemos A A Seth No lo tenemos Para Para estar por aquí Haciendo el cabra Por aquí Hay una caja Porque hay un sonido No sé si Lo escucháis vosotros Con Con el tema Del sonido del juego Hay una caja Por aquí Mírala Mira donde está la caja Anda que Y aquí está Coyón Mira que ha pasado Vale Ahí hay uno verde ¿Veis? Lo estoy viendo desde aquí Bueno Vamos a cambiarnos ¿Veis que ahí Ahí está El Robotito ese verde Nos quedaría uno solo Y estoy viendo el otro Toma ya Que suerte Que suerte Que suerte Estoy viendo el otro ya Vale Están relativamente cerca El otro está aquí Justamente Ahí en la punta Tío Y eso que hay allí Rojo no es nada Que no os asustéis Está aquí Tío Pues mira Ya podemos ir A la misión Aquella Lo que vamos a hacer Es entrar Y dejar ahí El gameplay A ver Nos queda Uno que tiene que venir ¿Vale? Que está viniendo Ahí Dale 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 cañita Dale cañita Que las malas Que malas Vamos para adentro Ahí A ver Que necesita Dieciséis núcleos Nivel trece Y son tres núcleos Esta debe ser de combate Esta debe ser de combate Si, si, si Tiene toda la pinta ¿Vale? 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 Bueno Vamos a ver Salas abandonadas Muy bien Lo mismo Hay que si Cositas de estas Para hacer Punticos Y mierdas varias Bueno Pues Vamos a dejar aquí El capítulo número 20 De Record Para Para PC Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario En Twitch, en Instagram Nos vemos en el próximo Adiós Adiós Gracias.